Voy a crear un canto para poder existir Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir Para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pero fuerte para gritar a los que no sienten Y así perseguir a la felicidad Voy a crear un canto para el cielo de espantar Para mover la raíz de este campo y hacerlo brutal Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir Para el cielo de espantar y dejarlo vivir en paz Voy a crear un canto para el cielo de espantar y dejarlo Voy a crear un canto para el cielo de espantar y dejarlo